El sistema de transponder o llave con chip se instala por primera vez en los autos de la marca Ford y sus filiales como Mercury, Lincoln y los primeros Mazda. El sistema inmovilizador de Ford se conoce como PATS llamado Passive Anti-Tep System. Ok, aquí ya que estamos mencionando Mazda, todos sabemos que Mazda formó parte de Ford aproximadamente entre los años 2004 hasta 2014 aproximadamente. Modelos 2015 en adelante, ya no existe esa alianza Mazda con Ford, pero algo extraño, Mazda aún sigue utilizando la plataforma de programación de esta marca americana Ford, por lo tanto, hasta el momento no hay gran diferencia entre Mazda y Ford. Llegará un... Sí, de hecho, Jaguar también formó parte de esta marca en un periodo muy, muy corto, como bien nos lo comenta el compañero José y Jaguar ya no forma parte tampoco del grupo de Ford. Ahí en ese caso, Jaguar sí se separó totalmente, no tiene ya nada que ver los estilos de programación de Jaguar a los de Ford. Caso contrario, Mazda aún sigue utilizando los sistemas de programación de Ford. obviamente va a llegar un momento en el cual Mazda va a sacar y quizá ya puede que en estos años 2020 ya algunos vehículos de Mazda ya se hayan separado totalmente en su forma de programación con respecto a Ford. Ya tocará investigarlos cómo se programaría, cuál sería su plataforma exclusiva de Mazda si es que así decidían lanzarla. Vamos a continuar con la lectura. Es decir, Ford es el pionero en instalar estos sistemas en la industria automotriz. Después le siguen otras marcas como Chevrolet o Chrysler. ¿Qué significa? Ford fue la primera marca en utilizar llave con transponder. Si no mal recuerdo, en 1995 en algunos vehículos fiesta europeos, ya se instaló por primera vez este sistema de llave con transponder. Fue el pionero en utilizar llave con chip. En estas marcas de Ford y sus filiales existen diferentes sistemas inmovilizadores como lo veremos más adelante. Es importante saber que todos los sistemas en el caso de pérdida total de llaves, el requerimiento por sistema siempre será de dos llaves con chip. Muy bien, en la actualidad, gracias a las nuevas generaciones de clonadoras, cuando el dueño del vehículo tiene una llave programada, prácticamente en el 90% de todas las marcas, podemos realizar un duplicado prácticamente sin necesidad de conectarnos a el vehículo. Con ayuda de equipos como Handy Baby 2, KD2, BBD Key Tool, Mini Key Tool o la nueva que van a lanzar en algunas semanas, la marca X-Horse, pues prácticamente los duplicados están siendo demasiado sencillos. Obviamente también hay algunas consideraciones en qué tipo de llaves se recomiendan utilizar, ya lo estaremos mencionando en ese tema. Cuando se tiene la necesidad de cambiar módulos por daño o ausencia de los mismos en vehículos que cuentan con sistema inmovilizador, también será necesario contar con dos llaves mínimo como requerimiento del sistema inmovilizador para concluir el trabajo con éxito. Esto también es importante, incluso como lo está diciendo, cuando veamos adaptación de módulos, es necesario que el sistema tenga como mínimo dos llaves programadas, si no, nunca vamos a poder realizar ninguna adaptación de módulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!